Francisco Javier Ravelo Correa, de 42 años, capturado el pasado lunes en el municipio de Plato Magdalena, sindicado del asesinato de su expareja Angie Paola Castilla Oliveros, de 22 años, rompió el silencio y habló con la prensa minutos antes de ser judicializado por el delito de feminicidio agravado. En concurso heterogéneo y simultáneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, parto o municiones agravado, y aseveró que planeó el crimen al enterarse que la mamá de sus dos hijos estaba sosteniendo una relación con otro sujeto. Yo no, no, yo no, no, pero sí la mandé a matar. ¿Quién no pagó la persona que la mató? Por ejemplo, me cobraron 7 millones de pesos, nunca di la plata, la plata no la di nunca. El tipo a raíz que vio la captura mía está en Bogotá, no sé el nombre de la persona. ¿Quién se lo buscó? Yo mismo, ya lo conseguí, y hablando en el río, así, hombre, me sentía bastante decepcionado. Inclusive estaba con ella ese día, el día que encontramos al tipo, yo estaba con ella ese día. O sea, ¿y el arma dónde salió? ¿Tú te encantabas? No, 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 yo ando armado, yo ando armado, tengo pistola y eso, pero entonces no fue con esa arma. Horas después que se llevó a cabo la audiencia concentrada de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento ante el juzgado tercero penal municipal con funciones de control de garantías, paradójicamente aceptó ser el autor material de los hechos endilgados por la Fiscalía 35 local adscrita a la unidad de vida, desvirtuando la versión que dio a los medios locales donde aseguró que contrató a un delincuente para perpetrar el hecho sangriento. El confeso asesino, quien pagó una condena de 11 años por varios delitos, debido a que perteneció a la estructura criminal de las Autodefensas Unidas de Colombia, donde era conocido con el alias La Yegua, pidió perdón a los familiares de la víctima. La familia Angie quedó a pedirle perdón, ¿sí me entiendes? Porque me quisieron mucho, me quisieron mucho, me dieron valor al principio, me quisieron mucho el papá conmigo, bien, 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 bien. La relación entre el apresado y la víctima de este hecho fue una relación tormentosa de varios años. En la vista pública, se conoció que Castillo Oliveros lo denunció por violencia intrafamiliar, y además por extorsión, debido a que éste la chantajeaba con publicar unos videos íntimos, donde se evidenciaba a la joven de 22 años sosteniendo relaciones sexuales. Al finalizar la diligencia judicial, el detenido fue cobijado con medida de aseguramiento intramural.